Yo soy Enrique Hernández y junto con el equipo de Noticias Rápidas le traemos la información hasta la palma de su mano y vamos a comenzar el noticiero Allá en Culhuacán en una casa de un magistrado se vivió el terror veamos por qué Amanecer Rojo, en la zona sur de la Ciudad de México A muy temprana hora, vecinos de la colonia Almirador de la delegación Coyoacán fueron despertados por el sonido de las balas provenientes del interior del domicilio ubicado entre las calles Mirador y Rancho Vista Hermosa Al lugar llegaron decenas de policías y paramédicos quienes atendieron a quien fuera identificado como el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías de 49 años de edad, propietario del domicilio donde se registró la agresión La esposa del magistrado resultó muerta en el ataque ella en vida llevaba el nombre de Claudia Lidia Clavelina Tapia de 45 años de edad El niño de 12 años resultó con crisis nerviosa y fue este último que dio aviso a la policía El agresor, identificado por su credencial de elector como Axel Antonio García Corona se disparó en la cabeza Autoridades ya indagan el motivo del ataque y en las próximas horas se darán a conocer los avances de la investigación Y ahora que la policía tiene al Betito, al líder de la Unión de Tepito bueno, ya han salido a relucir que la policía está detrás de él, de su protección Veamos De acuerdo con las primeras declaraciones del Betito el líder del cártel de la Unión, ante el Ministerio Público Federal refiere que recibió protección de los altos mandos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México situación que le permitió trabajar sin problema alguno y lograr así escabullirse en diferentes ocasiones de las autoridades por lo que ya se investiga quienes participaron con el capo Además, se sabe que el operativo realizado por las autoridades para lograr la detención del líder del cártel de la Unión de Tepito fue debido a que los uniformados tuvieron sigilo y desconfiaron de las autoridades locales a las cuales nunca les informaron sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo pues se creía que el Betito recibía protección de algunos mandos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya que en repetidas ocasiones, cuando estaban por arrestarlo le daban el pitazo y éste lograba escabullirse porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó ¡Gracias! ¡Gracias! El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya anunció que no va a querer al Estado Mayor y a cambio va a tener apuro estudiado veamos la nota El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró nuevamente que rechazaría el servicio de protección y seguridad del Estado Mayor el cuerpo militar encargado de la protección del presidente y aseguró que sólo 20 personas se encargarán de su seguridad serán 10 hombres y 10 mujeres no estarán armados no serán expertos en seguridad tendrán un nivel académico de licenciatura serán abogados, médicos, ingenieros y también sumará policías, soldados, marinos y ciudadanos Además, el presidente electo aseguró que este equipo estará en funciones a partir del 16 de septiembre cuando comenzará una gira por el país para promocionar la inversión de su gobierno en cada región porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó Dafne Mora Le vamos a presentar un video donde un automovilista salvó a una mujer de que fuera secuestrada y bueno, ahora resulta que es su papá Veamos la nota Un video que se hizo viral en redes sociales muestra cuando dos sujetos presuntamente intentan asaltar a la conductora de una camioneta en la Colonia Ansures Delegación Miguel Hidalgo y es rescatada por el conductor de una camioneta quien resultó ser su padre En el video se observa dos sujetos que se acercan caminando a la puerta del copiloto de una camioneta color gris De manera simultánea, un auto color negro sirve como muro ocultando a los dos sujetos Cuando el atacante abre la puerta del copiloto y el conductor de la camioneta es el padre de la víctima se acerca y lo acorrala contra un auto prensándolo No hubo detenidos Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández No cabe duda que el ingenio de la delincuencia rebasa todas las teorías y una prueba de ello es una fábrica, escuche usted de billetes falsos Veamos la nota La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León localizó un sitio donde se falsificaban billetes de 100 y 200 pesos tras la detención de dos sujetos que presuntamente se dedicaban a la venta de drogas La dependencia informó que el destacamento de Guadalupe de la Agencia Estatal de Investigación realizó un caté en un domicilio de la calle Kenia de la colonia Lomas del Pedregal municipio de Apodaca donde se localizó la droga y los billetes falsos Al realizar la revisión los agentes investigadores localizaron diversas cantidades de droga en bolsas de plástico transparente además de decenas de billetes falsos de 100 y 200 pesos que presuntamente eran fabricados en el mismo sitio pues también fueron encontradas dos impresoras Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández En Plaza San Rafael puedes encontrar todo tipo de tecnología Maquillajes Blusas, vestidos y todo tipo de ropa En Plaza San Rafael también encontrarás estacionamiento Para todas las mujeres que desean consentir sus manos y sus pies este es el mejor lugar Además encontrarás todo tipo de pantallas y videojuegos Para todas las mujeres que desean consentirse encontrarás productos de salud y de belleza Y si deseas lucir unas manos perfectas este es el mejor lugar Te sentirás segura Ven y visítanos Plaza San Rafael La plaza de la belleza y del estilo Estas son las noticias al momento hasta la palma de su mano Se reportó el desplome de lo que sería una tienda de autoservicio en calles del municipio de Puerto Morelos Quintana Roo sobre la carretera Federal Cancún Playa del Carmen Asimismo Protección Civil del Estado confirmó que hay una persona muerta 16 heridos y un desaparecido Al respecto Ricardo de la Cruz Musalem director de Protección Civil explicó que ocurrió mientras los trabajadores realizaban un colado La construcción es de una sucursal de la cadena de tiendas Superaki y la persona fallecida era el operador de la grúa reportó el diario Luces del Siglo En Dongyin, China un individuo fue captado por cámaras de seguridad de un centro comercial pateando violentamente a un pequeño en la espalda Según información compartida a través del portal FIDI TV el hombre agredió al menor de edad después de que lo descubriera empujando a su hija A través de redes sociales se compartieron las fuertes imágenes para invitar a los padres de familia a cuidar de sus hijos en áreas de este tipo El hombre fue detenido después del incidente por autoridades locales Yo soy Casandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca no se les olvide mandarnos mensajes por Whatsapp y seguirnos por Facebook Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero Lo que no tiene es su pasaporte y visa Así llegó a Visas HD donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda sencilla y segura como Juan Visas HD De materia policíaca también le traemos todo acerca de las notas de impacto La tarde de este viernes elementos de la agrupación Cóndores de la Ciudad de México trasladaron a un hombre de 57 años vía aérea tras sufrir un infarto de la casa del peregrino al hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa Esto para recibir atención médica inmediata Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública identificado como Miller resultó lesionado por proyectil de arma de fuego Esto al estar haciendo una revisión de una persona quien se volteó y le disparó en el abdomen del lado derecho También el policía de manera inmediata sacó su arma de cargo y repelió la agresión matando a su atacante Los hechos ocurrieron en la colonia Villa Centroamericana en la delegación Tlahuac sobre Gabriela Mistral y Pie de la Cuesta El policía lesionado fue trasladado vía aérea al hospital Mosell porque la información tiene que estar hasta la palma de tu mano Raúl Gutiérrez Y como siempre el equipo de Noticias Rápidas le reitera a usted su compromiso para llevarle la información hasta aquí hasta la palma de su mano Así es que usted ya no compre nada solamente suscríbase a este número que aparece aquí en la pantalla y nosotros le haremos llegar la información Y bueno también le reiteramos que este fin de semana los sábados sale también a las redes sociales a nuestras plataformas Noticias Rápidas del Espectáculo Noticias Rápidas Noticias Rápidas Gracias por ver el video.